Ok, Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Tenía tiempo que te estaba queriendo entrevistar y no había manera de encontrarte. ¿Has estado como recluso? Sí, no sé, como de tres semanas acá, no salgo ya. Sí, no sé, ¿tienes algún problema psicológico? No, 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 pero puede que empiece a crearlos. Bueno, oye, como respeto tu tiempo de manera seria y severa, quiero ver si podríamos trabajar 30 minutos, una serie de preguntas que te tengo. Vale. Bueno, pues, como sabes, llevamos tiempo tratando de empezar esta serie de podcasts por algún tiempo, lo habíamos intentado hacer. Y bueno, pues, habíamos estado muy ocupados, dispersos, no había el momento de estar como recogidos. Y creo que es un clima muy propicio. Entonces, bueno, es el momento. Había algunos temas que habíamos puesto en la lista, aunque no sé si necesariamente sea el orden que queremos seguir. Pero por recordarte, los temas que habíamos contemplado era la cuestión del centralismo estatal en España y el secesionismo catalán. Habíamos hablado del momento mismo en España o de España, lo cual se agradece. Lenguas y derechos lingüísticos, violencia doméstica, albuerto, eutanasia, memoria histórica, libertad de expresión, euskadi poseta, yentres de alquiler, transsexualidad, brecha salarial y patriotismo español. Bueno, en realidad, cualquiera de los temas me va. Y podríamos empezar con cualquiera de ellos. Sé que te agarro un poco en frío, pero quizás sea mejor porque va a ser más auténtico desde el corazón, más concordar que preparar la contienda, ¿no? O como bien dices, ab imo pector, ¿verdad? Mira, hay quien no recomienda hacer las cosas así, pero a mí me gusta. ¿Sí? Bueno, pues... Pues sí, porque si no, no se hace. Vale. Nos echamos a ello o de mucho planificarnos, no vamos a hacer nada. Vale. Pero tenemos primero que decidir cuál es el tema de todos ellos que queremos tratar. ¿Quieres que te lo recuerde o los tienes fresquísimos? A ver, el tema en todos ellos, la raíz del tema es dónde encontrar, cómo encontrar espacios para la convivencia, para poder hacer vida juntos, vida de comunidad, habiendo estas diferencias insalvables. Insalvables. Sí, ahí llega un momento en el que hay diferencias irreducibles en ciertas cosas, en ciertas cuestiones, y tenemos que construir, aún así, a pesar de estas diferencias, una comunidad que se tenga en pie. ¿Qué es lo que...? Es más, que florezca. Claro. ¿Qué es lo que...? Esa característica de irreducible, quizá podríamos empezar por explorarla, ¿no? ¿Por qué lo consideraríamos irreducible? Pues porque son cuestiones que atañen a principios que para la gente es innegociable. Renunciar a ciertos principios sería algo, pues mucho más difícil en muchos casos, y cuando estamos hablando a escala de sociedad, pues impensable que todo el mundo renuncie a estos principios que están en el centro de su cosmovisión. Entonces tenemos que buscar la manera de poder construir una vida en común, incluso sin que unos u otros tengan que renunciar a lo que creen. Qué interesante. Quiero explorar esta característica de la irreductibilidad y de principios, un poco para entender cómo llega la gente a ellos y por qué es que son... Tienen tal magnetismo y tal gravedad y grávitas que son ineludibles al punto que me puedan... me lleven a excluir al otro en la medida en que el otro no se adviene a aceptar esos principios. Entonces, ¿qué sería un ejemplo? Podemos explorar algún principio y ver cómo se da esto en la vida cotidiana, dos personas que se enfrentan de manera irreducible por sus principios. ¿Qué te viene a la mente? Pues en eso quizás sea bueno coger alguno de los puntos de la lista. Entonces, por ejemplo, el tema del secesionismo frente al unionismo en España. Y eso serían dos posturas irreducibles. No en cada persona, porque claro, muchas veces puedes llegar a puntos de común de uno a uno, de tú a tú, con otra persona con la que hablas. Pero desde luego que como sociedad parece que hay bloques enfrentados y no están por la labor de abandonar su pretensión principal, que está obviamente enfrentada. Uno quiere preservar la unidad de España y otro quiere separar su comunidad de España y poner un Estado nuevo. Eso, pues, ahí hay un enfrentamiento directo y creo que ineludible. Uno de los dos tiene que verse frustrado en sus pretensiones. Tú te encuentras en este punto concreto que estamos usando. No es que nos estemos metiendo en el tema. Estamos realmente, estamos explorando esta idea de la irreductibilidad de ciertas posesiones. Y va a aplicar a muchos temas. Pero creo que es importante el usar algún ejemplo. Tú en este punto en concreto, ¿tú te sientes que estás, como esto es binario, bipolar, tú te sientes en uno de esos polos y sientes que es innegociable tu postura? Sí, yo creo que el patriotismo, la piedad política hacia la comunidad de la que formas parte es una cosa, sí, ineludible. Uno tiene el deber moral de querer que la comunidad política en la que se inserta uno florezca, que dé más de sí, que la gente que sea parte de ella también pueda avanzar y mejorarse. Y querer separarla, querer romperla, es una cosa, pues, moralmente inaceptable. Entonces, luego, ya cómo se configura la vida en común, cómo se configura, pues, qué encuadre de territorial tiene un país u otro. Eso es otro tema. Pero si lo definimos de forma, pues, muy clara, o unión o separación, sí, clarísimamente en una parte. ¿Cuál es, entonces, el bien superior aquí? ¿La convivencia o la idea esta de unidad? Claro, la pregunta es quién tiene que convivir, porque en un caso estamos hablando, cuando hablamos de la comunidad política, estamos hablando de precisamente un espacio de convivencia. Y querer romper esa comunidad política es querer romper un ámbito de convivencia por las razones que sea. Y puede haber razones suficientemente graves como para justificarlo en un extremo como, yo qué sé, la Irlanda de tiempos penales en las que estaban machacándoles de una forma inmisericorde. Entonces, claro, uno puede acercarse al planteamiento de otro pensando en cuándo sí sería lícito, pero cuando hablamos de romper, pues, en este caso España, en trozos, separando una parte de ella, estamos hablando precisamente de no convivir. ¿Cómo le plantearía yo esta idea a una persona en Cataluña que, además tengo gente muy concreta en mente, que ellos viven en su espacio, viven en su comunidad política, la aprecian como lo más importante porque les da, pues, el juego de convivencia en el que se mueven y sus valores? Si el valor principal de una unidad política es la convivencia y no la unidad política, o sea, la unidad política es el instrumento que utilizo para generar la convivencia, a menos que la unidad política sea el valor supremo por encima de la convivencia. Yo lo que no entiendo es la dicotomía, porque una comunidad política es precisamente una unión de personas en busca de, pues, un bien común que ya sí comparten. Entonces, de cierto modo, una ciudad o un pueblo es una comunidad política y es un ámbito de convivencia, un país también. Bien, entonces, no veo que exista una cosa que es la unión política y otra cosa que sea la convivencia. Estamos hablando de una realidad que es la existencia de un país y de si salvaguardamos la convivencia que hay en ella o intentamos mejorarla o si lo rompemos. Ya, pero no es que sea una contradicción, sino el significado de las cosas y el lugar que deben tener las cosas. Una, quizás, es instrumental, que es la unidad política y el Estado. O sea, el Estado no como un fin, sino como un instrumento para la convivencia. O sea, el Estado puede reformularse para conseguir ese objetivo, que es el, en última instancia, el objetivo supremo sería el de la convivencia, porque si la convivencia no tienes la unidad política, es una ficción, es una imposición. Que si la convivencia es lo que importa, entonces la manera en la que se puede llegar a la convivencia puede tomar diferentes formas. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, y de hecho ha tomado diferentes formas y eso sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Inclusive desapareciendo o dispersándose el poder central. Habiendo más o menos centralismo, claro, como herramienta administrativa, es algo también contingente. Era mucho más descentralizado España bajo los Austrias que ahora. Sí, esto no es en sí una cosa problemática. Entonces, lo curioso aquí sería que, si yo hablo con el amigo catalán que tengo en mente, que es una bellísima persona, y hablo contigo que es una bellísima persona, los dos tienen una confidencia fundamental de valores que es superior al concepto del Estado o de la soberanía regional. Y es precisamente el de la convivencia. Entonces, aquí donde me surge la paradoja, es que siendo los dos, estando los dos de acuerdo en el valor supremo, que es la convivencia, puedan encontrarse tan acérrimamente en lugares opuestos y aparentemente irreducibles. O sea, en lo que coinciden es lo más importante. Entonces, algo está pasando ahí que, o a lo mejor no estamos siendo sinceros de que la convivencia es lo que más nos importa. A lo mejor lo que más nos importa es el aparato y el mantenimiento del aparato y del modelo de vida política y no tanto la convivencia. A lo mejor parte del problema es que tenemos un discurso de bonimia y de convivencia como lo primero, cuando en realidad no es eso, porque nuestra conducta y nuestras opciones políticas, nuestra acción política es contradictoria. Y rompe precisamente el valor que supuestamente estamos buscando y en el que sí que coincidimos, ¿no? Claro, pero ahí también yo creo que hay otra cosa. Yo no dudo de que una persona que está a favor de la separación de Cataluña sí le importe la convivencia. Bueno, la verdad que quizás me sea un poco difícil pensar en qué concepto tiene de convivencia cuando quiere una separación que parece contraria a la convivencia. Pero precisamente parece que hay un problema que es la desconfianza. Entonces yo puedo decir que en principio no tengo ningún problema con que haya un cambio de modelo de Estado. De hecho, pues yo no soy bestfalliano. La idea del Estado centralista como moderador de todo no me parece ni negociable y ni siquiera buena. Pero cuando se hace en respuesta a pretensiones de separación, entonces hay una desconfianza hacia dónde se quiere ir con ciertos cambios. ¿Cómo lo hubo? Pues con las autonomías en España. Que fue una concesión a las fuerzas centrífugas y contrapresándolo con una cosa más centrípeta que era artículos que salgordan la Unidad de España y otras cosas así. Intentar hacer así un balance. Pero unos sospechan que es un intento de mantenerlos controlados y los otros sospechan que es un primer paso para acabar desgregando. Y cuando no hay una confianza en los objetivos políticos finales, no hay un caminar unidos, es muy difícil llegar a algún acuerdo. La falta de confianza, ¿qué es lo que la está generando? ¿Esa historia? Pues no lo sé. Realmente no lo creo. Porque la historia hemos tenido mucha. Y momentos también de mayor acción común. Pero poniendo un ejemplo concreto, ahora con las medidas del estado de alarma con todo esto del coronavirus en España, una de las primeras cosas que ocurrió fueron protestas por parte de catalanes y vascos, de los grupos catalanes y vascos en el Parlamento, porque esto representase un 155 encubierto y un pisar de competencias propias por parte de un gobierno central. Pues esto responde a una desconfianza profunda. Es decir, yo creo que van a aprovechar mis enemigos todos los resquicios que tengan para poder atacarme. Y entonces yo estoy en la defensiva y voy a hacer prácticamente lo mismo. Esas respuestas surgen de esta historia que es tan complicada y tan farragosa y tan polivalente, porque escuchas una historia y otra historia y parece que estuvieron hablando de planetas diferentes, ¿no? Sin llegar a los extremos caricaturescos del Instituto de Historia, pero porque eso yo creo que es el hombre de paja. Hecho por ellos, por ellos mismos, por este grupito, pero eso no representa al independentismo más sereno, más estable, porque no es una cosa de un momento, sino una cosa que tiene mucha trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al tema de esta reductibilidad que es el tema central de la conversación, no tanto el Estado, el independentismo. Sí, esto es un ejemplo que lo... ¿Qué certeza tienes tú de que tu postura, por seguir con el ejemplo, tu postura con respecto a la situación con Cataluña es irreducible? ¿Hasta qué punto crees que tú no podrías cambiar en absoluto tu parecer? Pues la verdad que no es una cuestión que podría poner porcentajes porque no es una cosa de... Bueno, absolutamente seguro. ¿Crees que hubiera...? Tengo una certeza moral de que no podría cambiarlo porque responde a... Pues eso, a cuestiones de principios. ¿Qué es lo que yo creo que debe... ¿Cómo debe responder uno a una comunidad política? Y es una cuestión... Suena 100%, ¿no? No es mi función moral. Suena 100%. Es una certeza moral. Sí, por eso, pero no vas a cambiar tu moral. No, no, bueno, pero es que certeza moral quiere decir algo distinto a certeza absoluta. Yo tengo certeza absoluta que dos más dos son cuatro. Tengo certeza moral de que mis padres me quieren. Entonces es un grado muy alto de certeza, pero son conceptos distintos. Ok. ¿Qué sería lo que tendrías que escuchar de un catalán para reconsiderar tu postura con respecto a la necesidad de que haya un único Estado central o de que haya otro modelo político? ¿Qué tendría que decirte un catalán para que lo reconsideraras? Para reconsiderar que se siga debiendo piedad política a España como comunidad política. Porque es que lo que percibo es que a lo mejor esa comunidad política es como eterna, no puede cambiar. Si es una certeza moral, eso no va a cambiar nunca. Bueno, a ver, Roma cayó. Entonces llegó un momento en el que el hispano ya dejó de tener que deber piedad política al emperador y pasó al bizantino o al revisigodo según dónde estaba. Entonces sí, sí podría pasar que España dejase de ser la comunidad política a la que se debiese esa piedad. ¿Pero solamente si es con violencia eso es lo que estoy oyendo? Porque cayó... Puede disolverse en sí y puede haber una circunstancia de hecho ya. Entonces, por ejemplo, en su momento pues yo no hubiera estado a favor de la independencia de México. Pero ahora mismo México es una nación, ya no existe esa unidad política y no deben piedad política a España sino a México. Los que nacen y viven ahí. Entonces, pues no es una cosa absoluta en el sentido de que España es contingente igual que cualquier otro país. Entonces, lo que tendría que oír es que hay o bien una razón suficiente para considerar que ya no existe esa comunidad política o bien que hay una situación de tiranía tal que justificaría el querer levantarse en contra de ella. Si tú si tú sintieras que te dan un argumento razonado y razonable de de un de una reconfiguración del espacio de lo que de lo que hoy es España a nivel político que que no necesariamente te separara de Cataluña pero que les hiciera más felices a ellos ¿lo contemplarías? ¿Que no separara de Cataluña pero les hiciera más felices? Bueno es que eso eso no es una cosa que me inquiete ni sin que me lo digan esto no sé no acabo de entender o sea que si la si la sesión de espacios políticos y de y de y de poderes si hubiera una devolución de o no devolución porque no aplica históricamente a Cataluña necesariamente pero si una entrega de poderes a Cataluña que no te excluyeran como español ¿lo encontrarías peligroso o lo encontrarías sabiendo que los catalanes van a ser más felices más más integrados localmente con su con sus comunidades si no fuera un proyecto de exclusión ¿te sentirías igual que concibiendo su proyecto como un proyecto de exclusión? Claro ahí es donde entra la desconfianza y es que con la trayectoria política que ha habido hasta este momento sería muy difícil concebir de una oferta de ese tipo como algo que no fuese un paso hacia esta idea de exclusión ahí no existe y por eso me parece tan 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 peligroso todo este no existe la confianza mutua suficiente como para tomar en serie estas propuestas estás estás a nivel de claro de de partidos políticos esas cosas pero a nivel de personas a nivel de 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 estas de esta exclusión irreductible a lo mejor empieza a no a nivel de partidos políticos sino a nivel de personas a lo mejor puede haber espacios ahí de de concordancia en donde se pueda imaginar una una relación diferente a la que hay ahora que haga más feliz a un catalán y te haga más feliz a ti ¿podría haber ese espacio? Yo creo que lo podría haber y de hecho yo creo que los hay hay pues hay encuentros entre personas pero claro este es un conflicto político en el sentido de que se se mueve precisamente a ese nivel de organización de la sociedad y de ejercicio del poder no a nivel de las personas el problema es que luego afecta a nivel de las personas y esto es más peligroso aún porque al final se enfrenta a la gente por apoyar a una idea u otra pero aunque hablando con una persona con un secesionista que bueno pues que como estos amigos nuestros u otros se puede llegar a un punto en el que pues concordamos en principios y podemos ver algún modelo quizá teórico para avanzar juntos el asunto es que lo que estoy oyendo que me estás diciendo es que a ese nivel de personas que al fin de cuentas es el nivel real la irreductibilidad a lo mejor se difumina un poquitito sino que es más bien a nivel de estructuras asentadas añejas impregnadas del vetusto olor de la historia esas son las que son irreducibles pero si te bajas a nivel de las personas a nivel humano de repente puede haber más espacios de reducibilidad de contacto de convivencia de respeto de de comprensión de no sentirte atacado porque el otro entiendo pero tengo que empujar un poco en la idea de que es menos real un nivel que el otro el nivel del tú a tú el nivel de las relaciones interpersonales es real pero el nivel de la convivencia a nivel comunitario también es real nosotros somos seres políticos no somos seres individualistas entonces es un nivel que es tan real como el otro en tu vida de hoy de este día a lo largo de este día ¿cuál fue tu contacto con gente real y cuál fue tu contacto con el Estado? pues justamente el contacto con el nivel real las otras 12 personas con las que me encuentro en cuarentena a nivel de Estado me encuentro en cuarentena ajá o sea que es decir sentimos muy muy directamente ahora mismo la autoridad del Estado y sin contar con ello pues incluso el hecho de manejar con tranquilidad pues el hecho de tener nuestra casa tener las claro toda la estructura de las leyes y demás es algo que nos afecta directamente en el día a día es que la autoridad del Estado tu sometimiento a esa autoridad es precisamente por las 12 personas que te rodean mi sometimiento a esa autoridad es por las más de 40 millones de personas que me rodean por las es decir yo me puedo someter con con simplemente por 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 el trato cotidiano a pues en realidad es más pequeñas como la familia la autoridad propia de de los padres frente a los hijos es una cosa que es mucho más natural directa y fácil que el Estado pero es precisamente el vivir en una comunidad política mayor de orden mayor el que hace necesario el someterse a la ¿cuántas gentes podrías afectar con tu tensión de oponerte al 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 dictum del Estado moviéndote en donde te mueves podrías afectar podrías afectar a la gente del pueblo donde vives de la región donde vives pero pero los 40 millones no están junto de ti en esa hay un hay una realidad física de de inmediata que es que es de la que eres personalmente directamente responsable ¿no? Hay hay esferas de responsabilidad pero yo creo que todas ellas son reales tú no vas a afectar al Estado a la gente con la que vivo pero no dejo de afectar también a la gente en el pueblo en general a la provincia de León al y a España en general y al mundo en general que la humanidad entera también es de cierta forma una comunidad política y el hecho de que sea más o menos mediata esa afectarnos no hace que sea menos real cada esfera que a mi vecino pero me debe a mi vecino la 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 respuesta del Estado Chino en ese caso quizás sería la más adecuada y debería de quizás sería bueno tener un solo Estado en todo el planeta para que para que todo estuviera en orden si tenemos muchos Estados en muchas respuestas diferentes lo que pasa en California va a volver a afectar a China entonces sería mejor que hubiera un solo Estado podríamos llegar al argumento a ese extremo el que me estás diciendo no entiendo cómo se sigue no es un argumento contra la subsidiariedad si si lo que yo hago afecta no no fundamentalmente a mi a mi localidad sino igualmente al mundo y el el y los los catalanes y los vascos se opusieron a la intervención del Estado español entonces no el Estado español debería haber intervenido como intervino entonces ¿por qué no aceptar entonces un gobierno único mundial que organice todo? claro pero el argumento no era que afecta de la misma manera al vecino que al hermano sino que es igual de real la existencia de ese vínculo aunque sea más cercano más estrecho en un nivel que en otro entonces no es un argumento en contra de la subsidiariedad que los problemas en general se resuelve mejor cuando cuanto más cerca a donde donde se está que haya niveles distintos de organizaciones es razonable y de hecho es como mejor funcionan las cosas entonces pues bueno si hay un emperador del mundo pues habrá un emperador del mundo y bueno se le deberá piedad al emperador pero no no es necesario que exista un único gobierno para que haya pues en este caso pues solidar entre naciones quizá fuese bastante vamos pues es que ese es un buen argumento que un catalán podría presentarle al estado español que la subsidiariedad es una cosa que no que no hace falta que haya un gobierno central en España para que para que igual que no hace falta un gobierno único en el mundo no hace falta un gobierno único en España bueno estamos viendo también que sí por un lado que no estamos hablando de construir ex nihilo nuestra nuestro sistema político perfecto porque tenemos que funcionar también respondiendo a lo que lo que tenemos realmente pero es que existe la la comunidad política de España que tiene una pues unas autoridades unas estructuras unas pues unos entramadas unas relaciones y unos niveles ya nos pueden gustar o no yo de hecho no no preferiría el modelo que existe pero hay que trabajar con él para avanzar el querer arrasar con todo y empezar pues a crear nuestros modelos idóneos es estar en la revolución perpetua porque nadie va a estar nunca a gusto la la convivencia y la paz social tiene que partir de la realidad la realidad es que existe España la realidad es que existe Cataluña y tenemos que poder conjugar las dos cosas ¿cómo va esto con el con el argumento de que es irreducible entonces ¿no hay una especie de contradicción ahí? no pero lo reducible no es que exista un modelo organizativo de España u otro sino que exista España o no que todos los españoles incluidos los catalanes tengan un deber de patriotismo hacia España igual que tienen un deber hacia Cataluña ¿y eso de dónde viene? ese deber claro es que ese es el centro es que es la naturaleza humana la naturaleza humana es social y de esa naturaleza humana se devienen obligaciones morales esa es la parte irreducible pero no no estás diciendo que no es irreducible la parte contingente es a qué realidad social tenemos que aplicar estas obligaciones pues mira es que yo insisto yo creo que España es esa realidad social es que estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo pero el problema es para mí que eso sigue sin 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 representar que el orden existente en este momento sea inmutable e irreducible irreducible estoy completamente de acuerdo el orden existente ahora mismo no es inmutable es vamos no es necesario no 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 estaba en principio era de Hispania perfecto perfecto entonces fíjate que yo no lo encuentro tan irreducible porque hay hay tantos puntos de concordancia que es que es este lo que hace falta es imaginación tú y yo podemos estar de acuerdo en otra cosa el estado el estado español como es hoy día no es perfecto estamos de acuerdo bien en ese caso también todos los catalanes están de acuerdo con nosotros sí también el estado español como existe hoy en día no es perfecto entonces ese punto no es irreducible en ese punto podemos concordar perfectamente yo creo que es lo único en lo que están de acuerdo todos los millones de españoles que existen entonces vamos vamos a recapitular un poco porque se nos va acabando el tiempo tu planteamiento inicial ha sido que hay elementos irreducibles en posturas entre las personas y a lo mejor lo que estoy escuchando es que no es una no es un absoluto ese planteamiento yo creo que en este caso lo que es absoluto es el principio el de que que tengamos deberes hacia la comunidad y en donde cambia es en que la gente crea que esa comunidad de la que se tiene hacia la que se tiene estas obligaciones sea España o únicamente Cataluña y yo creo que que si la situación de hoy es infeliz no tiene que permanecer infeliz y la manera de arreglar la infelicidad no es manteniendo lo que se tiene sino reconsiderándolo y eso es profundamente humano la reconsideración lo otro es una entelequia el que vivimos en mundos que no pueden cambiar si son irreducibles no será una entelequia bueno pues oye se nos va acabando el tiempo yo creo que es una buena buen principio de conversación vamos a ver si podemos continuarlo de alguna manera con cierta consistencia irreducible estupendo vale bueno cuídate y nos vemos en la próxima sale concordemos hasta luego adiós chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.